¡Suscríbete al canal! No sé qué le pasa a este ojo, no sé si lo alcancen a ver Pero al final, bueno, a la orilla de acá lo tengo todo inflamado, o sea, rojo así Como hasta se ve rojo Pero sí, es el de acá y se ve muy raro, en serio Y pues nada Bueno, nada, dejando de fuera eso O sea, no estoy dopado, también tengo sueño y bastantes cosas Sí, ¿por qué grabo videos con mi cara cuando tengo sueño? No sé por qué Pero bueno, ok En fin, quiero dar gracias nada más a este video, es para dar gracias Sí, ya lo dije Porque gracias a ustedes ya tengo, bueno, ya soy partner No sé si ya se dieron cuenta Yo digo que ya cambié, bueno, remodelé aparte el canal Si se ve mi imagen de, bueno, del logotipo Ya tiene el símbolo de TGN Y también la banner, ya cambié el banner Banner, o no sé cómo se diga Banner, creo que ese es Bruce Banner Pero bueno, no sé Bueno, ya cambié el banner del canal O sea, ya te hice TGN y todo eso ya lo remodelé Y sí, ya tengo partner con TGN Y ya soy, o soy partner, como se diga Ya soy partner con TGN, así lo que significa Es que ya tengo como que más opciones Más, cómo se diría Más No encuentro el nombre realmente Es este Bueno, ya tengo más oportunidades De hacer más cosas con los videos Por ejemplo, ya puedo subir videos con más duración Ya puedo Infinidad de cosas, ¿ok? También otra cosa es que ya, ya pues Hay dinerito, ¿no? No, no es cierto Bueno, sí, sí hay dinero Pero bueno, sí pagan Pero lo que pasa es que Yo no asocié ninguna tarjeta Así que no, no van a pagar Bueno, sí me van a pagar Pero hagan de cuenta que el dinero se va a quedar ahí acumulado Y hasta que yo asocié una tarjeta Pues me van a ir pagando Pero en sí yo no lo hago por el dinero Porque el dinero no me van a pagar prácticamente casi nada No sé ni cuánto me paguen Van a ser como unos 80 pesos mexicanos Es muy poquito, pero No importa Bueno, bueno, nada Yo soy Crocodroid Primero que nada Bueno, en fin En conclusión Gracias por haberme apoyado Por haber apoyado el canal Y nada Yo soy Crocodroid Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Bye ¿Cómo se para esto? Es que ya me acostumbré Que paro el video bloqueando el celular Pero creo que es así Bye